Yo solo quiero llamarte, firmarte, morderte y llagarte, cogerte y llagarte Hoy llenar en tus deseos para no tomarte, cagarte, la vida de tus y asustarte Que un cuchillo en mis manos cubren las heridas, querer abrazarte cuando estás dormido Al amor, como en tu mente de los hijos tristes, llorando transparente por dicha batiste Hoy llenar en tus filas, no para no olvidarte, no matarte ni a la mierda cuando estás distante Yo solo quiero llamarte, firmarte, morderte y llagarte, cogerte y llagarte Hoy llenar en tus deseos para no calmarme, cagarte, la vida de tus y asustarte Que un cuchillo en mis manos cubren las heridas, querer abrazarte cuando estás dormido Hablando con tu mente de los hijos tristes, llorando transparente por dicha batiste Hoy llenar en tus filas, no para no olvidarte, no matarte ni a la mierda cuando estás distante Yo solo quiero llamarte, firmarte, morderte y llagarte, cogerte y llagarte Y llenar en tus deseos para no calmarme, cagarte, la vida de tus y asustarte Yo en mis manos cubren las heridas, querer abrazarte cuando estás dormido Hablando con tu mente de los hijos tristes, llorando transparente por dicha batiste Hoy llenar en tus filas, no para no olvidarte, no matarte ni a la mierda cuando estás distante Hoy solo quiero llamarte, firmarte, morderte y llagarte, cogerte y llenarte de celos para no calmarme, cagarte, la vida de tus y asustarte Que un cuchillo en mis manos cubren las heridas, querer abrazarte cuando estás dormido Hablando con tu mente de los hijos tristes, llorando transparente por dicha batiste Hoy llenar en tus filas, no para no olvidarte, no matarte ni a la mierda cuando estás distante